Música Desde 1994, AAM se ha posicionado como líder mundial en diseño, ingeniería, validación y fabricación de sistemas de eje diferencial, tren motriz y componentes, módulos y productos forjados para camionetas de equipo ligero, SUVs, automóviles de pasajeros, crossovers y camiones de carga. Somos una empresa internacional de clase mundial, reconocida por la calidad, confiabilidad y durabilidad de nuestros productos. Música En AAM nos distinguen el valor, la excelencia y el compromiso diario de superar las expectativas de un mercado mundial cada vez más exigente y demandante de productos confiables y de alta calidad. Música AAM, su socio local con soluciones de clase mundial. Música Apasionados por la calidad y orientados hacia el servicio al cliente, AAM introduce en el mercado la línea de productos AAM Power to Deliver, dirigida para satisfacer las necesidades del aftermarket en el mercado latinoamericano. Música AAM Power to Deliver es la opción de equipo original para satisfacer la demanda de componentes de ejes y flechas cardán. Música Contamos además con una serie de kits de componentes que son manufacturados y agrupados con el fin de facilitarle el trabajo al usuario final en reparaciones y reemplazos. Música Utilizando exclusivamente partes validadas y aprobadas de equipo original, los kits de reemplazo AAM Power to Deliver proporcionan las funciones y adaptaciones adecuadas para evitar ruidos, vibraciones y asperezas. Música AAM Power to Deliver ofrece tres grandes ventajas competitivas para el mercado de repuesto. La calidad de nuestros componentes ayuda a eliminar reclamaciones. Solo los componentes de equipo original garantizan el cumplimiento de las mismas especificaciones que el de las partes que reemplazan. Al ser elaboradas por el mismo fabricante, aseguran el rendimiento y funcionamiento óptimo de los vehículos. Música El soporte eficaz de un servicio técnico facilita el trabajo de nuestros clientes. Ya sea que necesite ayuda con la instalación o bien que necesite asesoría para la elección del componente correcto, el personal de servicio a clientes está listo para asesorarlo. Música Todo esto es parte de la ventaja de la calidad de equipo original que solo AAM Power to Deliver puede ofrecer para el mercado de repuesto. Música Día con día, AAM trabaja y consolida la experiencia de servir y satisfacer a nuestros clientes con los más altos estándares de calidad. Música Generamos confianza. Somos un equipo sólido bajo el desafío constante de mejorar lo que hacemos. Y esto es posible gracias a nuestra gente. Música La solidez y respaldo de AAM. La garantía en el cumplimiento de todos los requerimientos del fabricante de equipo original. El correcto ensamble, ajuste y desempeño. Nuestra vocación de servicio para el mercado de repuesto. El profesionalismo y el entusiasmo de nuestra gente. Esto es AAM Power to Deliver. Música 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 Música